En tu vida buena gente, en tu vida buena gente, en tu vida buena gente, que yo no puedo dan, yo no puedo dan, yo no puedo dan, yo no puedo dan, yo no puedo dar, de un mundo solo cerrado, la carne pidiendo amor, de tus rodillas sin sangre, la carne pidiendo amor, de tu mano creja bebe, de tu rueda de su coro, Y en tu barca no estás callada, ya estás recibiendo amor, ya estás recibiendo amor, que me llenamente no voy conmigo. Limpiamente para acá, que ya no puedo más, estoy muy lejos de ti, y no he lavado bailando pa' poder olvidar. Y en tu barca no puedo más, no puedo olvidar su pato ya, y en tu barca no tengo nada de trabajo, casi nada en la nariz. Y en tu barca no le gusta, y en tu barca no estábamos. Oye, si querés ver, te digo que querés ver, no tiene que ir conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, si querés ver, te digo que querés ver, no hay que ir conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't know how to say cha-cha.